¡Caballeros! ¡Me conduzo a turningle a Juanca! ¡Juan, Juan, 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 Juanca, Juanca! ¡Aquí estás Juanca Ricardo! ¡Juanca! Te presento a un hermanito de Calais Morales A Conner Conner, 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 Conner Morales Y el niño con sentido a los morales El niño con sentido a los morales ¡Que, que, 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 que! ¿Keyner, Keyner, 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 Keyner? Sí, señor, tomas y caballeros Aquí están los Cá Morales en concierto ¡Una bulla, Valle del Mar! ¿Qué pasa? Que te veo en la misma Situación de hace una semana Con lo visto a tu novieta brava Yo no entiendo No hay quien caso te gusta esta vida Creo que por los dos no queda nada Pues me dijo que estaba cansada Que esta relación se terminara Yo estoy por esto Que me encuentro en ti con esta cara Ahí será Que de otra ella se enamoró Y contigo no quiere dar Y perdona que interrumpa Fui yo el que le empezó a embarrar Y mejor ahí la vamos a serenaciar A ver si quiere regresar Páguese esa locura Mejor nos vamos a parar No hay una botella rock Y yo no entiendo Pa' poder bailar Ya se olvidará Tanto dolor Sé que también te cuesta que te cuesta Y que se arme el problema Se vuelve y se va a formar A mí me ocurre esta situación Sé que también te cuesta que te cuesta Si vuelve y se gobernará Oye los César Ramireta los vamos a beber Oye César ¡Una bulla! Oye Cámen ¡Ay, pero cuando! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! No, padre Juanca Yo quiero que usted me le dedique Un pase que le nazca del corazón Al barrio primero de mayo Porque yo le debo mucho Fue el barrio que me vio crecer Y yo nací fue para ello y dice ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Una bulla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí se ven a los caras! Menos mal que sigues mi consejo Ahora trata de cambiar su plantel No vellece el que llegue y sepa Y no vuelva La música está desesperada Y le he suplico y su perro no encuentro Por eso me he cansado de rogar Y no quiero amar y ver Y aunque no le da No te da el empeño, no te da Ay, tal vez Es que ella se quiere vengar Ay, por eso no quiere volver También pienso lo mismo Lo nuestro ya no fue mujer Y se viene Ay, que como yo te encontrará Tu boca con tanto querer Ya déjame que lo olvido Lo malo y vamos a ver Y se viene Salta el tiempo de hierro Y yo no sé Para poder bailar Ya se olvidará Tanto doble De que en este momento Hay fuerzas que se quiera Echarme el progreso Que se forme Si se va a formar Hacen la corriente situación De que en este momento Hay fuerzas que se quiera Si vuelves a gobernar Si vuelves a gobernar Que no lo haces hermano Ay, una botella de ron Y yo tampoco de